Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la pérdida del olfato, o también del sentido del gusto. Ocurre generalmente ambas pérdidas del olfato y del gusto. Porque se complementan, ¿no? El olfato y el gusto se complementan en la forma en que disfrutamos, a través de la percepción de estos sentidos, también de los olores agradables, por ejemplo, como el perfume de las flores. Ambos sentidos son importantes para nuestra seguridad. Nos permiten detectar signos de alerta. El olfato nos puede indicar la presencia de ciertos peligros, como por ejemplo, un escape de gas o un incendio. Los alimentos o bebidas que tienen mal sabor y que huelen, de cierta forma, podrían ser peligrosos. Así mismo, pues, el olfato y el gusto, el organismo para digerir los alimentos, para aprovecharlos, para sentir el antojo, ¿no? Si es que están ricos o el rechazo. Caso contrario, lo cual nos protege, el rechazo puede obedecer a un olor no común en el alimento o un olor ya de que está descompuesto. También nos sirve para los recuerdos. Estos sentidos, el gusto y el olfato, pues, nos remontan en ocasiones a algunas comidas que de pequeños quizá, con mucho gusto preparaban nuestras madres, nuestras abuelas o quizá consumimos ese tipo de comida especial. En algún lugar especial también, ¿no? Todo, pues, tiene que ver con nuestros recuerdos gratos. Entonces, los olores también y los sabores también se almacenan, ¿eh? El recuerdo de ellos. Entonces, nos evoca a cosas pasadas. Ahora, también puede causar una respuesta emocional intensa. Algunos olores, ¿verdad? Son motivantes, estimulantes, gratos. Bueno, cuando el aire entra por la nariz, activa ciertos nervios. Estos nervios, pues, llevan información a una parte del cerebro llamado el vulvo olfatorio. Luego, esa información pasa a la parte del cerebro que genera el sentido del olfato, la identificación. La pérdida del olfato, pues, puede deberse a varias circunstancias. Puede ser una lesión de la membrana que tapiza el interior de la nariz, o sea, las fosas nasales. Alguna lesión en el nervio. Ese nervio que lleva las sensaciones olfativas de la nariz al cerebro, lo que se llama nervio olfatorio, pues, también puede ser. O algún daño de las partes del cerebro que procesan los olores. Cuando uno se golpea la cabeza, tiene un traumatismo bastante intenso, fuerte, que daña las partes del cerebro que procesan los olores. Hay más causas, ¿no? Pueden ser las infecciones, sobre todo las infecciones virales. Fuertes, ¿no? Quizás ciertos medicamentos también desactivan este sentido del olfato y del gusto. Algunas toxinas también. Son varias las cosas, ¿no? Que nos están, en un momento dado, afectando para que no percibamos los olores y los sabores. El olfato y el gusto forman parte de un sistema sensorial en el que ambos tienen mucho en común. La percepción de los sabores, aunque no se crea, viene por completo de la nariz. Entonces, el olfato y el gusto están relacionados directamente porque ambos activan los mismos nervios. Los receptores del gusto en la lengua y los nervios de la nariz trabajan en equipo para informarnos sobre la calidad del aire que estamos respirando y los alimentos que estamos comiendo. Puede ser que ha habido una lesión cerebral traumática. No se detectaron en su momento. Se detectaron, pues ya después, con el tiempo, a medida que reanuda su alimentación habitual o comienza a recuperarse de la lesión. Bueno, es cuando ya se empiezan a notar. ¿Cómo se ve afectado el apetito? Por la pérdida del olfato y del gusto. Bueno, pues el olor de la comida estimula el apetito. Entonces, si hay pérdida del olfato, pues disminuye el apetito. Causa falta de interés en la comida. No se antoja. Entonces, la pérdida del olfato también puede reducir la producción de saliva. Si esto sucede, los alimentos secos, pues son difíciles de comer. Ahora, es posible que muchos alimentos que se requieren para tener una alimentación equilibrada, pues ya no le parezcan apetitosos. Esto podría conducir a una alimentación que no tenga una variedad equilibrada de nutrientes. O sea, puede haber desnutrición. Puede haber afectación en este sentido, ¿no? Que nos falten nutrientes. Algunos alimentos, pues sí, realmente, cuando tenemos alteraciones en el sentido del gusto, nos pueden parecer de muy mal sabor. Y entonces los vamos a evitar. Puede ser proteína. Si le evitamos, pues más adelante vamos a encontrarnos que hace falta en la nutrición. Entonces, pues influye, ¿no? En el tipo de alimento que, o comida que vamos a escoger. Pero sí, definitivamente, se ha notado que la persona que tiene pelea del olfato y del gusto tiene una alimentación deficiente. O sea, así influye en la vida cotidiana. Es más, pone en peligro la seguridad. Ya vimos que no detectamos, entonces, si hay un gas, no sé, que se ha escapado de la estufa, humo, pues, si hay un incendio, cualquier cosa, ya no se detecta, no huele. Si la comida está descompuesta, pues no lo detectamos porque no tenemos ese sentido del olfato y del gusto. Y no la comemos, y pues nos podemos intoxicar, enfermar gravemente. Si hay una incapacidad, la persona que tiene estas afecciones tiene una incapacidad para poder disfrutar de las comidas. Eso hace que la persona, pues, coma poco. ¿Sí? Desganada, ¿no? Tiene interés la comida. No va a recibir nutrientes, vitaminas, minerales que el organismo necesita. Podría adelgazarse. Esa es una de las cosas, ¿no? La persona podría adelgazarse de manera muy peligrosa. Pero ahora vienen otro tipo de personas. No va a sentir satisfacción con los alimentos. Eso puede hacerle que coma demasiado. Está buscando constantemente, ¿no? Con qué satisfacer la falta de sentido del gusto. En este caso, la persona podría aumentar peligrosamente de peso y podría acarrearse otros problemas de salud. O bien algunas personas podrían agregar demasiadas a las comidas a las comidas para buscar, darle sabor. Hay que recordar que, pues, no tiene sentido del gusto ni del olfato. Y, por lo tanto, todo le sabe desabrido. Entonces, si es esta la circunstancia, pues, la persona pudiera, erróneamente, agregarle más sal de la que necesita y, por lo tanto, puede tener problemas con su presión arterial que puede elevarse por el exceso de sal en sus alimentos. O bien, la persona podría comer alimentos que están ya caducados, podridos o con toxinas. Eso podría provocarle que se intoxique. Hay vapores tóxicos que no vamos a percibir. O sustancias químicas que pueden ser peligrosas si no se detectan. Si no hay olfato, pues, no las voy a detectar. O qué líquidos, ¿verdad? Pueden ser peligrosos o venenosos. No vamos a poder diferenciar de aquellos que son inofensivos. Bueno, es más, en muchas personas, ¿no? Cuando han perdido el sentido del olfato, luego no saben cuándo necesitan bañarse. O cuándo ponerse desodorante ni cuándo lavar la ropa. Esto también puede causarles deterioro en la higiene. Por lo tanto, les acarrea, pues, más padecimientos, ¿no? Más enfermedades. Ahora, pues, si es por golpe alguna lesión, otras partes o zonas cercanas también pueden estar deterioradas o lastimadas o laceradas, ¿no? Entonces, pues, las partes del cerebro que intervenen en el olfato y el gusto están en el cerebro, finalmente, ¿no? Puede haber otro tipo de lesiones más que generen a la par, digamos, problemas emocionales. Una depresión e irritabilidad también. Problemas conductuales. O sea, la persona puede ser muy impulsiva, muy agresiva. Puede haber dificultad para reconocer los sentimientos de los demás y la manera de corresponder a ellos. Puede haber menos preocupación por los sentimientos y las necesidades de los demás. Todo esto llega a ocurrir, ¿no? Ahora, pues, aquí lo importante es detectar, determinar cómo utilizar las plantas para la recuperación, ¿no? Del olfato y el sentido del gusto. Hacer una estrategia correcta. Podemos utilizar las plantas que sí tienen la acción terapéutica, ¿eh? Para poder recuperar el olfato y el gusto, ¿no? Por ejemplo, para recuperar el sentido del gusto se utilizan plantas con acciones terapéuticas hipogéusicas. Sí, para eso es. O también podemos recuperar el sentido del gusto y del olfato agregando a las que son propias también para recuperar el olfato. Antihipósmicas. Así se llaman. Las plantas que van a buscar recuperar la sensibilidad para estos sentidos para que se puedan nuevamente disponer de ellos. Claro, en este caso, pues, se nota que hay algunas infecciones virales que son las que están causando o causaron y es una secuela. puede ser también los virus. Muchas personas que tienen tipo de infección viral pueden ser varias, ¿eh? Pero bueno, cuando se pierde ese sentido pues tenemos que utilizar también plantas antivirales por si hay una residiva, una recaída si la persona al estar fragilizada nuevamente vuelve a padecer o aún tiene presente en su organismo la infección de todas maneras tiene que utilizarse una planta antiviral, antihistamínica porque también tiene que ver con las reacciones del cuerpo a las alergias. digamos en este tiempo alergias estacionales porque pues que hay polen y que hay frío cambios grupos de temperatura en los ambientes entonces tienen que utilizar una planta antihistamínica. Es importante recuperar también la salivación porque es así como inicia la digestión, ¿no? insalivando los alimentos pero si no hay saliva porque no hay antojo no hay buen gusto entonces si tenemos que utilizar una planta que provoque que afluya la saliva adecuadamente, ¿no? en proporciones correctas para que se utilice cuando uno está insalivando los alimentos que haya el material suficiente y es así como también utilizamos entonces plantas y halagogas importante la nutrición y hay plantas nutritivas por supuesto igual hay que agregarlas a la fórmula para que tengamos pues plantas que estén como hay poco apetito o apetito desmedido bien la persona no hay aquí hacer, ¿no? lo que es importante aquí es agregar una planta que nutra para que no falle no falte la nutrición en cada una de nuestras células para que de esta manera el sistema inmune pues esté respondiendo debidamente cuidado para que se encargue de su misión que es desde luego evitar que haya más infección y de esta manera pues tenemos ya una estrategia apropiada para escoger nuestras plantas agregarlas a la estrategia y de esta fórmula sea nuestra fórmula magistral bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando ¿no? de que en ocasiones pues no le encontramos sabor a los alimentos no le encontramos gusto así decimos pero también pues no encontramos olor ¿no? a que huelen porque nuestros sentidos están disminuidos o hemos perdido olfato se llama nosmia hemos perdido el gusto a geusia bueno pero igual hay que resolverlo no hay que utilizar las plantas para que de esta manera podamos corregir claro nos enfocamos básicamente pues en las causas ¿no? y bueno a veces así determinamos cómo resolver viendo qué es lo que ha pasado la pérdida del olfato puede ocurrir con afecciones ¿verdad? padecimientos infecciones que impiden que la aire llegue a los receptores olfativos están situados en la parte alta de la nariz o bien podemos tener una lesión en dichos receptores la pérdida del olfato pues no siempre es grave pero en ocasiones puede ser un signo de un trastorno incluso de un sistema nervioso es común que se presente una pérdida temporal cuando hay resfriados comunes o hay alergias nasales o puede haber fiebre de heno o lo que es una rintesa alérgica pero bueno igualmente puede ocurrir después de una enfermedad viral severa ¿no? postrante y entonces si tarda tiempo hay gente que pues ya pasaron incluso años y bueno no se ha recuperado sigue sin percibir los sabores sin oler que come ¿no? y ya vimos que es una ayuda para evitar pues algunos peligros que hay en el entorno ¿no? el gas avisa por ejemplo cuando está se le agrega este olor para que se detecte cuando pues está fuera de los tanques se está escapando por alguna pues imperfección del sistema o no sé un tubo que está quebrado que está roto que está fisurado también pero también estamos en el ámbito de la alimentación ¿no? aparte de que es un peligro para la vida en no detectar los olores pues también es un peligro que no detectemos lo que estamos comiendo si está descompuesto si está echado a perder si está rancio pues también nos enfermamos y puede ser de manera muy severa entonces pues hay que corregir también puede ser algunos medicamentos hay que pues comentárselo a la persona que lo prescribió para que vea que se hace ¿no? puede haber una cirugía también pues hay diferentes trastornos ¿no? que habrá que atender el por qué estamos perdiendo el olfato y cómo resolverlo pero siempre es bueno estar al pendiente de las causas ¿no? porque muchas de las veces por ahí detectamos ¿no? a través de signos y síntomas pues realmente aquí no hay tanto que buscar ¿no? lo que tenemos que hacer es utilizar las plantas adecuadas para recuperarnos y que tenga las dos características ¿no? que sea buena la planta que tenga la acción terapéutica antihipogéusica y también que tenga la acción terapéutica antihipósmica para recuperar el sentido del gusto y del olfato una de ellas muy afamada muy conocida en el mundo entero pues es la genciana ¿sí? tonifica de una vez aquí aprovechamos que vamos a tonificar bien nuestro sistema digestivo vamos a nutrir es una raíz cuando se trata de raíces que tienen uso medicinal aquí aprovechamos también su potencial nutritivo y esta planta pues es un tónico excelente para el tubo digestivo para el estómago para el hígado para la vesícula biliar es un tónico amargo claro es colagogo y menagogo bueno son palabras que utilizamos para determinar que fluya la bilis que aumente su cantidad para que la digestión sea correcta y adecuada igual para la característica que estaba mencionando que pues hay que estimular las glándulas salivales o salivares para que haya saliva suficiente para iniciar una digestión ¿no? para que sea correcta pues tenemos que insalivar los alimentos entonces entonces hay que tonificar las glándulas incluyendo las salivares entonces aquí utilizamos esta planta que ya vimos que está coleccionando las acciones terapéuticas que vamos a requerir para que nos funcione como planta eje como planta principal en nuestra formulación es buena también para las ingestiones para los vómitos entonces vamos a recuperar bien nuestro apetito porque es una planta aperitiva significa que cuando el apetito se ha retirado por lo mismo de que si no encontramos sabor o gusto por los alimentos pues ya que ganas tenemos de consumirlos entonces esto no es bueno tenemos que buscar otra vez que se nos antoje que se nos sabe el apetito y utilizamos entonces plantas aperitivas la genciana es una planta aperitiva excelente se utiliza siempre para mejorar el apetito la buena digestión para sentirse con energía tiene minerales para reconstituir todo nuestro sistema el circulatorio el digestivo incluso fortalece bastante lo que es las vías respiratorias o sea es excelente esta planta como tonificante en general bueno nos va a platicar más pero Félix está con nosotros pero adelante te escuchamos bienvenida platícanos más acerca de esta planta hola Rodrigo gracias por la invitación bueno pues esta planta genciana que se utiliza para tonificar el organismo para depurarlo entonces esto lo podemos utilizar pues en muchas situaciones en las cuales hay una debilidad corporal por ejemplo también cuando se está teniendo pues esta convalescencia después de alguna enfermedad que se haya tenido ayuda para que también la persona pues pueda tener energía y así mismo también se pueda reconstituir todo el organismo que hace esta planta aumenta las defensas esto lo vamos a utilizar para cuando se tiene alguna enfermedad crónica para facilitar también la curación de estas mismas ya que aumentando las defensas bueno pues podemos prevenir y tratar pues muchas enfermedades y al mismo tiempo que va a ayudar a la depuración pues esto es muy importante para que el organismo pues siempre esté protegido para que no se enferme constantemente y esto lo ocupamos en las personas que se enferman constantemente de las vías respiratorias por ejemplo cuando se tiene tos cuando se tiene gripe que están una semana bien tres semanas mal que tienen que estar tomando medicamentos cada vez más fuertes para que pues puedan estar bien o quitar los síntomas por lo menos entonces para evitarlos y también para no estar tomando todo este tipo de medicamentos y que afectan también a nuestro organismo pues hay que estar teniendo pues esta planta en el botiquín así como tenemos pues muchos medicamentos ya en casa pues debemos de tener también un botiquín de plantas que bueno pues nos van a ayudar a proteger el organismo y que nos van a ayudar al mismo tiempo a que pues tengamos todas estas acciones verdad para que podemos ayudar también a nuestro organismo y podemos atender las vías respiratorias por ejemplo en las personas que siempre tienen alergias que tienen escurrimiento nasal los ojos llorosos que basta nada más con que cambie la temperatura para que ya la persona pueda tener pues estos síntomas de escurrimiento nasal y también de los ojos llorosos entonces esto lo podemos ocupar para este tipo de afecciones y así mismo bueno pues para que esté protegido de muchas enfermedades al momento de estarlo tomando aparte de tonificar el sistema digestivo también vamos a ayudar a la depuración del intestino a la depuración del sistema bueno en sí de todo el sistema digestivo para esto pues lo vamos a ocupar con esta acción que es antifúngica y también pues podemos ocuparlo para que limpiemos de parásitos de lombrices inclusive también se puede utilizar para desparasitar hay que hacerlo por lo menos cada medio año y lo pueden hacer con esta planta aparte de que va a depurar va a tonificar todo el sistema digestivo entonces tenemos aquí ya varias acciones que podemos ocupar con la ginciana también se utiliza con mucho éxito en muchas enfermedades por ejemplo también cuando se tiene alguna afección en la tiroides si quiere regular también todas estas hormonas que se tiene por ejemplo cuando se tiene el hipotiroidismo que pues la glándula tiroides pues está poco activa que muchas personas pues tienen fatiga tienen estreñimiento la piel seca también baja la frecuencia cardíaca tiene muchos problemas con el peso si de un momento a otro pues empiezan a subir bastante y esto se debe bueno a que la glándula tiroides pues está no está segregando las suficientes hormonas para que el metabolismo pues pueda funcionar correctamente esto hace que también pues se tenga colesterol elevado los triglicéridos también estén elevados que la persona siempre esté cansada que siempre quiera estar durmiendo y bueno pues esto afecta bastante verdad como son las hormonas que se están nos están regulando inclusive también la persona puede estar pues de mala gana todo el día puede estar llorando también constantemente el dolor muscular de verdad que bueno pues estos síntomas se tiene ya en estos pacientes que tienen hipotiroidismo sobre todo bueno el problema aquí que es el colesterol y también que es el sobrepeso o la obesidad entonces podemos utilizar genciana para atender este tipo de padecimientos que va a ayudar a regular la glándula tiroides y así mismo pues a ir quitando todos estos síntomas para que la persona pues pueda tener una mejor calidad de vida y esto también pues para que pueda ir controlando su peso y no tenga que estar tomando medicamentos constantemente entonces utilicemos esta planta para el hipotiroidismo y bueno pues tenerlo ya como un antibiótico natural si se ha comprobado que es una de las plantas que de verdad son excelentes como antibacteriales también como antivirales se puede utilizar en muchos trastornos de las vías respiratorias por ejemplo también si se enferma constantemente de las anginas que bueno se llena de pus las amígdalas la persona bueno pues siempre tiene la inflamación y esto lo bueno lo podemos ocupar para este tipo de afecciones como tónico y también para atender este tipo de enfermedades cuando se tiene también esta enfermedad de la piel que es la psoriasis que bueno constantemente tienen esta resequedad en la piel que si no se hidrata constantemente bueno pues también hay grietas y que cada vez más pues tienen esta descamación este tipo de enfermedades de la piel bueno pues podemos ocupar también en el tipo de psoriasis se puede ocupar esta planta que es la genciana utilícelo tomándolo y de verdad que también ayuda que hacer fomentos esto ayuda bastante en estas personas que llegan a tener psoriasis esta afección de la piel y bueno pues ya ahí lo podemos utilizar para este tipo de afecciones y como antídoto cuando se tiene alguna intoxicación por esa razón le digo ténganlo ahí en el botiquín porque aparte de ser un antibiótico también es un antídoto para que si se tiene alguna intoxicación bueno hay que utilizar rápidamente esta planta para atender todo ese tipo de afecciones que es la agencia Ana Rodrigo bien vamos a la parte regresamos bien no se lo olvide cuando usted requiere una fórmula claro se la elaboramos con mucho gusto pero se nos hace más fácil si usted nos da un correo electrónico a donde enviarle su fórmula pues para que lo hagamos pronto para que así mismo se inicie su tratamiento de la manera más rápida posible entonces si le solicitamos un correo electrónico a donde enviar la fórmula nuestra fórmula que elaboramos durante el transcurso del programa fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted pueda utilizarla pueda disponer de ella o pueda reenviar a un amigo a un conocido a un cercano y pues inicie un tratamiento pronto también si gusta puede adquirir ahí mismo en la página su fórmula para que le llegue directamente a su casa o para que la reenvíe a alguien el envío no cuesta nada no tiene costo nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos también a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa Ciudad de México autorizada en calle enrique corona número 14 casi esquina con la avenida ermita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa el teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado línea de ayuda herbolaria este teléfono está disponible para las personas que requieren fórmulas que no pueden salir de casa bueno no hay problema pueden ustedes utilizar la línea de ayuda herbolaria para solicitar sus fórmulas si así mismo gustan que les envíen el tratamiento hasta las puertas de su hogar no cuesta nada el envío el teléfono para contactar la línea de ayuda herbolaria es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes de lunes a sábado tiene autorizada en Texcoco Estado de México en Texcoco es en Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel el teléfono el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Circunvalación en Circunvalación es en Circunvalación 420 esto es en la Ciudad de México en la Merced repito anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anayi Zavala y a una cuadra de Mercado de los Dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipulco Ciudad de México tiene autorizada al sur de la ciudad calzada de tapa número 4450 local D colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del tren Ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos para informes 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 bien vamos a elaborar nuestra fórmula vamos a utilizar nuestro ingrediente de hoy nuestra planta hoy muy ponderada por sus características y por sus cualidades muy bondadosas la genciana bueno pues la fórmula es para la pérdida de olfato del gusto o bien podemos decir para anosmia o ajeusia la anosmia es la pérdida del olfato la ajeusia es la pérdida del gusto ahora la pérdida del olfato puede disminuir el apetito y causar falta de interés en la comida la pérdida del olfato también puede reducir la producción de saliva falta de apetito también dificultad para la digestión porque pues comienza exactamente insalivando alimentos puede influir en los alimentos que escogemos y da como resultado una alimentación que puede ser deficiente mal sabor la persona podría adelgazar de manera muy peligrosa o bien aumentar de peso también buscando pues satisfacción con los alimentos no lo logra come de mas hay un desorden alimenticio bien entonces vamos a corregir con una fórmula excelente vamos a anotarla lleva lo siguiente chavora común hierba del pasmo espirulina cachanes hojas de guayabo genciana raíz nuevamente chavora común hierba del pasmo espirulina cachanes hojas de guayabo genciana raíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento se lo olvide antes de cada alimento suplementos cuáles ocupamos los siguientes betacaroteno con vitamina A cerezo silvestre glucamilasa con multivitamínico pasto de trigo menciono de nuevo betacaroteno con vitamina A cerezo silvestre glucamilasa con multivitamínico pasto de trigo bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional que puede tomar solo para coadyuvar con la fórmula es un elixir el elixir que lleva miel de melipona y equisandra miel de melipona y equisandra se va a tomar una cucharadita en la mañana a levantarse y una cucharadita antes de acostarse una cucharada sopera ¿verdad? una cucharada sopera a levantarse y una cucharada sopera antes de acostarse del elixir que contiene miel de melipona y equisandra la clave es cuarenta treinta clave cuarenta treinta bien esa es la fórmula ya completa vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio al volar y a las personas que nos llaman vía telefón y que iniciamos ¿con quién hablo? Selena jurado barrera bien a tus horas adelante te escucho le llamo doctor porque yo tengo esclerosis múltiple si y ahorita traigo una una crisis tengo tengo adormido mis mis manos mis manos casi no casi no tengo movimiento mucho más en el lado derecho si que más y también arrastro arrastro mi pie como que se me afloja pierdo la fuerza del pie también igual del derecho si que más este lo que pasa es que yo también empecé yo tenía dormido todo lo que es la parte de los hombros de los hombros a la cintura nada más que ahorita ya se me pasó la molestia de lo de la pues que también tenía dormido la parte del cuerpo esa parte ya se me se me pasó sí y ahorita la molestia nada más sería lo digo las manos adormidas y casi no tengo movimiento en el en el lado derecho la mano izquierda pues si tengo más movimiento lo que es la mano derecha y se me queda se me quedan así como rígida sí ajá hay movimiento sí ajá de repente estoy así sin poderla mover como si me diera como un tipo por decir calambre o no sé cómo se puede decir sí está bien ¿qué edad tienes? tengo cuarenta y cuatro años ¿cuánto pesas? peso cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro la estatura cincuenta y cinco uno cincuenta y cinco ¿desde cuándo tiene la esclerosis? más o menos este va voy para cuatro años que me lo detectaron y yo empecé también igual este arrastraba mi pie de hecho caminaba muy lentamente de hecho ahorita también me toca ya cuando tardo así sentada me toca dificultad para para pararme no puedo moverme fácilmente ya hasta de ratito pues yo puedo agarrar este más movimiento bueno voy a hacer tu fórmula lleva lo siguiente entonces nos aplicamos a esto utilizamos palo del muerto ginseng de brasil iscate utilizado matlali hierba de la golondrina tarapeni esa es la fórmula palo del muerto o del muerto es igual ginseng de brasil iscate matlali hierba de la golondrina tarapeni mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos trébola amarillo acaí foti maca peruana y vitamina E por lo siguiente trébola amarillo acaí foti maca peruana con vitamina E de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola con quien hablo tu nombre otra vez por favor Luis Manuel tercero bien a tus órdenes adelante doctor Mondragón tengo un problema de vesícula biliar si nada más una rápidamente hace muchos años tuve un infarto estuvo afectada la válvula mitral desde entonces soy hipertenso si como dato adicional tuve una crisis de la vesícula muy dolorosa realmente muy dolorosa y tengo pendiente que me operen de la vesícula y realmente yo tengo miedo yo pienso que hay alternativas para una pero dime que tiene tu vesícula no sabes está llena de piedra ah exacto cálculos cálculos biliares si entonces recurro a usted tomar la atención si me pudieran dar una fórmula si dame tus que otros síntomas tienes abajo de la costilla siento un dolor intenso si que se recorre para la boca del estómago si es un ardor muy espantoso si no se me quita hasta después de cierto tiempo entonces me duele bastante no tienes fiebre no no fiebre cuando comenzó eso hace dos días hace dos días si bueno que edad tienes 68 años cuánto pesas 85 kilos y tu estatura 165 bueno hacemos el tratamiento si doctor lleva lo siguiente lleva ambrosía lleva guamis a jengibre utilizamos checait rábano negro zarzaparrilla blanca entonces es lo siguiente ambrosía guamis a jengibre checait rábano negro zarzaparrilla blanca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno vamos a utilizar los suplementos para fortalecer bien la fórmula utilizamos fasio lamina azíbar cardo rojo y utilizamos también iscate fue así fasio lamina azíbar cardo rojo iscate de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con arturo buenos días adelante te escucho arturo si es que le decía que así tengo tengo no yo creo que ya un mes o no sé que se me amarga la boca en las noches nada más si y esos son los síntomas que tengo es que le comentaba la señorita que me me habían hecho una endoscopía y me mandaron a hacer unos análisis de la vesícula y no no me los hice no me los hice pero o sea siento eso que que se me amarga en la noche entonces bueno y unos piquetitos así como no sé si serán en el costado derecho no sé si será de la vesícula pero así muy leve leves la digestión cómo anda la digestión cómo es la qué perdón la digestión la digestión bien no bien de todo sí nomás eso que que se me que me amarga compré un 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 ¿cómo se llama? este suplemento alimenticio y supuestamente me dijeron con esto se le va a quitar que es resaca no sé qué pero por sí me lo estoy tomando pero no ¿qué edad tienes? ¿eh? ¿qué edad tienes? 61 años ¿cuánto pesas? 170 libras 160 libras bueno 160 libras correcto bueno entonces tú vas a hacer un tratamiento para que pues limpie bien tu sistema digestivo tu sistema hepatobiliar para que no se te amargue la boca en el transcurso de la noche bien anotamos entonces utilizamos boldina jazmín españa cardosanto regalicia nuez moscada anís de monte fue lo siguiente boldina jazmín españa cardosanto regalicia nuez moscada anís de monte mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora cápsulas utilizamos arcilla gris arándano rojo también aceite de linaza chicalote menciono otra vez arcilla gris arándano rojo aceite de linaza chicalote bien bien de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía gracias a ver o félix muchas gracias gracias a ti rodrigo que estén bien todos bien nos despedimos con un dicho catalán con la amargura de la enfermedad se conoce la dulzura de la salud hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que estén muy bien con la amargura que estén muy bien con la amargura de la enfermedad Gracias.